Un nudo a una milla por hora, ¿vale? Dice una lancha de bilancia marítima persigue un barco con un cargamento ilegal que le lleva dos millas de ventaja y lo alcanza al cabo de media hora. Si la velocidad de la lancha es de 15 nudos, ¿cuál es la velocidad del barco? Entonces, 15 nudos. Dice que lo alcanza al cabo de media hora por media hora son los kilómetros que recorre este en media hora, ¿vale? Eso tiene que ser, tiene que recorrer las dos millas que le lleva de ventaja el barco este que lleva la droga más lo que recorre el barco que lleva la droga. El barco que lleva la droga va a... No lo sabemos. No sabemos la velocidad. Pero si sabemos que pasa media hora. Eso es todo. ¿Ya más? Digo. 11 millas por hora. 11 millas por hora. Sí. 12 millas por hora. 12 millas por hora. 12 millas por hora. Gracias.